En el IPLIC, Sociedad del Estado, entendemos la responsabilidad social empresaria como el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los misioneros, impulsando proyectos de alto sentido social. Generando valor agregado en la industria de la madera, brindando una tarjeta de crédito a empleados públicos, creando el Plan de Sustentabilidad Alimentaria SUMA para asistir a quienes están críticamente endeudados, ofreciendo electrodomésticos financiados a tasas accesibles, incentivando a la actividad turística, brindando alegría, cultura y diversión a niños de toda la provincia, popularizando actividades culturales, alentando al juego responsable y el espíritu deportivo, retomando la cultura del ahorro con planes específicos, asistiendo a empleados públicos en situaciones de contingencia, creando un broker de seguros para instituciones públicas, potenciando nuestra red de agencias, facilitando el pago de servicios, asegurando asistencia médica y formación a nuestra red de ventas, promoviendo la salud de nuestros empleados a través de actividades deportivas y ayuda médica en casos de necesidad. Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Más que una lotería, un concepto social.